Primero lo tuvo Jenny, luego la estúpida Becky, hice todo lo posible para tener mi periodo, nada, así que lo fingí, si parece, si ya lo tengo y es muy roja, como a Carrie, hermanas de sangre, cayeron, Katie, que es esto, que fregados parece, estoy en mis días, ¿saben qué es lo que parece? Pinta uñas rojo, pero ella no tiene por qué saberlo, hay que celebrarlo, oh Dios no, es una tradición familiar, daremos la fiesta de la primera luna, ¿qué mierdas es la fiesta de la primera luna? Una cosa es mentirme, pero si vas en serio, prepárate, hola, un pastel con forma de vagina, hola, Luego, ella trajo gente a la casa, abuelo, te extrañaba, oh Dios mío, qué bueno que vinieron, a mis amigas, qué raro, a los idiotas que quieren ligársela, hey Kathy, te traje un paquete de tampones, estos son filtros para café, sí, no sabía qué marca te gustaba, estos niños, mi madre estaba bien, pinche loca, muy bien, juguemos al camino hacia la regla, vamos, vamos, el camino hacia la regla, no mames, ¿saben lo difícil que es hacer una piñata con forma de útero? Me gustaban los malvaviscos, ahora ya no, esta más rara del mundo, kaboom, y cuando nada puede salir peor, ¡Sorpresa! Aparece mi padre, ¡ah! ¿Qué haces? Te estás perdiendo al mago, tienes que parar esto, detén esta pendejada ya, ¿por qué? Esta fiesta está bien chipotles, tu abuelo saca manzanas como un campeón, ¡No fingí! Bueno, tal vez debas abrir tu regalo, un kit para primerizas con la regla o me castigaras por haberte mentido, ¡Claro que sí, organice una fiesta! ¿Creíste que no me di cuenta? La regla no tiene purpurina, A veces solo tienes que esperar, ¡Claro que sí, organice, 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 organ